¡Suscríbete al canal! Solo tú eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti ni de tu amor Aléjate, hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sanará Porque tú te vas Márchate de aquí Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Tú, solo tú Eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti ni de tu amor Aléjate Hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sanará Porque tú te vas Márchate de aquí Márchate de aquí Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Márchate de aquí Márchate de aquí Gracias por ver el video